Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. La justicia boliviana ordenó la prisión preventiva para el opositor Marco Antonio Pumari, uno de los líderes de las protestas contra Evo Morales. El exlíder cívico dejó una carta manuscrita dirigida al país en el que agradece el apoyo incondicional a él y a su familia y pidió que jamás agachen la cabeza en la lucha frente a lo que consideró una dictadura. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. El juez primero de instrucción en lo penal de la localidad de Yayagua, Raúl Barriga, determinó la prisión preventiva del exlíder cívico de la región altiplánica de Potosí, Marco Antonio Pumari, en la localidad de Uncia, a unos 360 kilómetros de la ciudad de Potosí, por supuestos delitos electorales ocurridos en la crisis política y social en 2019. La audiencia de Pumari duró al menos seis horas, finalizó cerca de la medianoche del sábado en medio de un fuerte resguardo policial y sin dejar ingresar a la prensa a la audiencia. Tras la decisión, Pumari fue trasladado a la cárcel San Miguel de Uncia, desde la localidad de Yayagua, a unos nueve kilómetros de distancia, donde se llevó a cabo su audiencia de medidas cautelares, según información de medios locales. El exlíder cívico dejó una carta manuscrita dirigida al país en el que agradece el apoyo incondicional a él y a su familia y pidió que jamás agachen la cabeza en la lucha frente a lo que consideró una dictadura. Hoy, con la mano en el corazón, dejo al cuidado de mi pueblo lo más sagrado que tengo en esta vida, que es mi familia, mis amores, mientras dure esta prueba que me da la vida, señala una parte de la carta difundida por las redes sociales. Pumari es acusado por los presuntos delitos de allanamiento, deterioro de bienes del Estado y obstrucción como delito electoral. Quien fue aprendido en Potosí el jueves en la noche y trasladó el viernes a la localidad de Betanzos, a unos 32 kilómetros de Potosí, en medio de un fuerte movimiento policial fue nuevamente transportado hacia el municipio de Yayagua, a unos 170 kilómetros de Betanzos, para su audiencia de medidas cautelares. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. Gracias por estar acá, Noticias al Día. ...y otros dirigentes cívicos, de hecho se allanaron domicilios particulares, se detuvo al hermano de uno de ellos. No se mencionó nunca en ninguna instancia a Marco Pumari, porque además el hecho por el cual el juez tercero de instrucción en lo penal de la capital de Potosí emite este mandamiento de aprehensión y de allanamiento es por un suceso ocurrido durante los nueve días de paro nacional recientemente, cuando una patrulla policial es tomada por un grupo de manifestantes, por eso se ponía tentativa de robo, que utilizaron los bienes o que en este caso hicieron daño a los bienes del Estado. Por todos estos delitos era el mandamiento de aprehensión. Una vez detenido Marco Pumari y confirmada la información de la detención, hoy se conoce que Marco Pumari no está implicado en estos hechos o por lo menos no había orden de detención contra Marco Pumari por estos hechos ocurridos durante este año, sino que se ha reactivado el caso del 2019. O sea, sin notificación previa, fue candidato, recordemos, en las elecciones pasadas, obviamente donde gana el Movimiento del Socialismo, él ya tenía esta demanda el 2019, pero lo detienen y lo van a llevar ante un cuesta cautelar por esta demanda del 2019. ¿Qué pasa en Potosí a esta hora de la noche? 22 con 9, ya estamos con Gabriel Vélez en vivo en nuestra unidad móvil. Gabriel, buenas noches, por favor, nos cuenta. Muy buenas noches a todo el país, una noche fría en nuestra ciudad. Sin embargo, la noticia ha continuado en desarrollo. Todos ya sabemos de que Marco Antonio Pumari se encuentra en las celdas policiales de la FELCC en el municipio de Betanzos, distante aproximadamente a una hora de nuestra ciudad. Hoy se pensaba de que se llevaría a cabo la audiencia cautelar. Sin embargo, nos indican de que no ha existido el señalamiento de la audiencia como tal. Por lo tanto, se ha especulado de la misma, ya que no existió un juez ni un fiscal en estas instalaciones. Esto nos lo hizo saber el presidente del Colegio de Abogados de Potosí, quienes están siguiendo de cerca este caso. Es probable que el día de mañana se lleve a cabo esta audiencia y por lo tanto, por lo tanto, tengamos más información respecto a la situación legal de Marco Pumari. Gabriel, a diferencia de lo que ocurría anoche y lo informábamos al país en vivo, es una noche más tranquila en Potosí esta, pese a que hay todavía una importante presencia de contingentes policiales que, como lo estábamos informando anoche, arribaron desde otras capitales hasta Potosí. Te comento que hoy, al mediodía, se llevó a cabo el Consejo Consultivo, convocado por Concipo, en esta ocasión a la cabeza de Rosana Gracia, que básicamente esta institución ha sido desarticulada, vamos a decirlo, ya que las cabezas se encuentran, vamos a decir, bajo resguardo. Es por eso que al mediodía se había existido el Consejo Consultivo, se determinó llamar a un cabildo. Yo pienso que el factor clima ha afectado bastante, ya que toda la tarde ha caecido lluvia en nuestra ciudad. Hoy por hoy me encuentro en la Plaza Central, una noche en la que debería estar llena de personas debido a los arreglos navideños. Sin embargo, pese a pese, está siendo bastante frío y es por eso que no hay muchas personas en la calle, no hemos registrado movilizaciones. Después, esperemos de que el Comité de Movilizaciones de Concipo pueda organizarse, porque justo esta mañana se ha nombrado una nueva persona para que pueda asumir este cargo, ya que Ramiro Zubia también estaría declarado en la clandestinidad. Gabriel, en cuanto a la situación jurídica de Marco Pumari, porque se conoció después de varias horas y luego de una denuncia de su esposa que había sido secuestrado, encontraron su vehículo con la llave puesta. Bueno, en fin, todos estos incidentes que ocurrieron previo a la confirmación hoy muy temprano en la mañana que él había sido detenido. Su situación jurídica, ¿se ha mostrado un mandamiento de aprehensión? O sea, ¿se ha mostrado quién emite este mandamiento de aprehensión? ¿Desde cuándo estaba vigente este mandamiento de aprehensión? ¿Y si él fue notificado de que existía esta causa todavía abierta en su contra? Mira, Cecilia, hasta el momento no he recabado la confirmación necesaria. Tengo una persona que está arribando al municipio de Betanzos justamente para continuar con esta situación. Se prevé de que el día de mañana se llame a una nueva audiencia, como te mencioné. Ahora, Gabriel, hoy en la reunión, en el consejo consultivo que se realizó en horas de la mañana, una de las determinaciones ha sido dar un plazo de 24 horas para que los contingentes policiales que están en este momento en Potosí abandonen la ciudad. ¿Qué ha ocurrido en estas últimas horas con el movimiento policial? ¿Estos contingentes policiales siguen en Potosí? ¿Se han ido de Potosí? Mira, justamente al promediar las 3, 4 de la tarde se veía a varios policías ingresar al cuarto centenario, ¿verdad? Es una institución que ahora es parte de la gobernación. Se registraban estas imágenes, aún se veían efectivos policiales en nuestra ciudad. Sin embargo, existe, vamos a decir, cierta calma, ya no como en el día de ayer que se encontraban desplegados por diversos sectores de la ciudad. Como les había comentado, considero que el Comité Cívico Potosinista de alguna forma ha sido, está débil en este momento, ya que las cabezas se encuentran bajo resguardo. Básicamente, Roxana Grass, que es la tercera en jerarquía de esta institución, ha quedado a cargo de Concipo. Se está tratando de rearticular esta institución para ver qué medidas se van a tomar posteriormente. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.